Hoy en TV Agro conoceremos acerca de la producción del pez cobia en la República de Panamá. Exploraremos cómo este país se ha convertido en un importante productor de esta especie marina, así como de los beneficios económicos y ambientales que ha generado su cultivo. Acompáñenos en este recorrido para conocer más sobre la producción de este pez. Open Blue Sea Farms es una empresa dedicada a la cría en cautiverio del pez cobia en la provincia de Colón. Fue fundada en el año 2007 con una inversión de casi 200 millones de dólares y lleva más de 15 años de funcionamiento aproximadamente. Cerca de 300 personas trabajan entre empleados directos e indirectos en esta empresa y actualmente exportan este pez a más de 10 países en todo el mundo. Pero dejemos que sea el señor Javier Bisueti, quien a través de este recorrido nos ilustre acerca del funcionamiento de Open Blue Sea Farms. ¡Bienvenidos! Buenos días, Javier Bisueti, gerente de Asuntos Regulatorios y Comunitarios de Open Blue. En estos momentos nos encontramos en el Laboratorio de Producción de Alevines en Quebrada Zaino, Viento Frío, Distrito de Santa Isabel, Provincia de Colón, República de Panamá. Ok, básicamente nosotros acá tenemos un centro de producción de alevines, se puede separar en tres grandes áreas. La primera área es el área de reproductores, nosotros somos sector primario, tenemos nuestros reproductores donde sacamos de ellos nuestras semillas, es decir, nuestras ovas, que luego se van a convertir en larvas y los llevamos hasta juveniles para ser sembrados en la finca. La segunda área es el área de la herbicultura, allí los animales pasan aproximadamente entre 30 y 34 días, en donde logran un gramo de peso aproximadamente o un poco más. Y el tercer área se conoce como nursery o preengorda, que son unos tanques externos en donde el pescado pasa más o menos de un gramo, gramo y medio, hasta aproximadamente 150, 200 gramos para ser enviados a la finca. La bioseguridad en temas de producción es muy importante y en temas de salud humana, lo hemos experimentado recién pasado el tema de COVID y nos ha dejado enseñanzas. Entonces, nuestros visitantes tienen que seguir un protocolo, yo les he preguntado a ustedes si 24 horas previas a esta visita han estado en un recinto acuícola, me han dicho que no, entonces pues ustedes están permitidos para pasar. Nosotros estamos en el centro de producción de alevines de Open Blue, esta es una propiedad de aproximadamente 7 hectáreas, la adquirimos en el 2011 y empezamos la construcción de este laboratorio en el año 2012 y culminamos inaugurándolo en agosto del 2014. El laboratorio tiene un corazón que se llama el cuarto de alimentos vivos, la especie que nosotros trabajamos en este momento se llama cobia y ella necesita un alimento vivo que tiene que moverse, el alimento se llama rotífero, es parte del soplantón, ese cuarto de alimento vivo está habilitado, sin este cuarto no hay magia. Vamos a ver unos tanques de producción masiva de rotíferos, la verdad son pocos rotíferos porque es una prueba que tú vas a estar llevando a cabo, aquí tenemos los tanques. Y se manejan tres series de cultivos principales para hacer la producción, tenemos un cultivo en día 2 que va a ser la entrega del día de mañana. El día de mañana hacemos la cosecha en día 3 para la sala de la agricultura. O sea, hace un inoculo, deja una pequeña porción y hace un inoculo en un agua nueva y limpia y lo tomaría como día 0. Quedaría nuevamente el cultivo en día 0 y de ahí crecería tres días más para poder utilizarlo. En este momento estamos utilizando un alimento que es a base de algas deshidratadas. El alimento se llama origuán y ya trae la base del enriquecimiento. Utilizamos el origuán y es una sola aplicación. En los tres días de cultivo tenemos un cultivo enriquecido. El cífero como tal es un ciliado que va a estar nadando en el agua, pero es como una cápsula vacía. Nosotros necesitamos enriquecerlo con este flan, podemos llamarlo que es una especie de flan, que es a base de algas, a base de aceites, proteínas, etc. Y cargamos eso porque cuando lo ponemos en el agua, ellos lo ponen, el rotífero empieza a filtrarlo y se llena esa cápsula, se llena con ese flan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ellos lo cosechan y se lo mandan a la gente de la agricultura. Cuando lo ponemos en el agua, la cobia ve a ese plantón nadal y empieza a cazarlo. Entonces, come el rotífero e indirectamente se está comiendo el flan nutritivo que le estamos dando nosotros. Entonces, esa es básicamente la misión de ellos. Encapsular en ese soplantón, ese flan, para alimentar a las larvas por lo menos los primeros cuatro días de su vida. Ya el cuarto o quinto día, entonces pasamos por un microcrutáceo que se llama artemia franciscana. Es mucho más fácil de cultivar y es mucho más fácil de enriquecer. La producción del pez cobia en Panamá se lleva a cabo principalmente en jaulas flotantes en el océano, donde las condiciones son ideales para su crecimiento y desarrollo. El clima cálido y las aguas limpias y ricas en nutrientes de Panamá proporcionan el entorno perfecto para el cultivo de esta especie. Nos encontramos en el área de la arvicultura. Este laboratorio cuenta con cuatro instalaciones similares a otras. Como ustedes pueden ver, son completamente modulares e independientes. Eso garantiza que si nosotros tenemos algún problema sanitario dentro de una de las naves, podemos aplicar un fusil sanitario, cerrarla, desinfectarla y nuevamente empezar a trabajar sin interrumpir el normal desarrollo de las tres áreas aledañas. Este es un tablero estándar. Yo tengo más de dos semanas que no vengo al laboratorio, pero yo puedo interpretar qué es lo que está pasando acá. En esta compañía nosotros tenemos una alta cultura de la trazabilidad. Nosotros podemos trazar desde el reproductor hasta el plato. Es decir, que un cliente de nosotros en California, en Nueva York, ya sea en la costa este o en la costa oeste de los Estados Unidos, tiene algún problema o algún reclamo, nosotros con un ejercicio de trazabilidad, en menos de una hora podemos rastrear la vida del pescado durante todo su ciclo. Nosotros o los técnicos aquí, al final del día, toman una fotografía de esto y esto se incorpora en un programa que tenemos nosotros que se llena al día a día. Y hasta la cosecha el lote va a tener el mismo número, hasta la planta va a tener el mismo número. Vamos a ver los tanques. La coloración que ustedes están viendo, este es alga en pasta, se la ponemos de ese color para que el animal pueda distinguir entre el rotífero, que fue el plantón que vimos hace un rato, ellos puedan distinguir entre el rotífero que está nadando y alguna cosa que esté completamente libre o cécile en el agua. Lo que vemos en el centro es una piedra difusora de aire y también tenemos oxígeno que se le inyecta al tanque para mantener los niveles de oxigenación en el agua. Esto que está aquí es el área de preengorda o nursery como se llama. Una vez que el animal llega a aproximadamente un gramo, gramo y medio de peso, es pasado a estos tanques. Estos tanques tienen un volumen, albergan un volumen de 100 toneladas de agua y pasan aproximadamente dos meses pasando de un gramo y medio, gramo, gramo y medio, hasta un animal de 150 o 200 gramos, dependiendo la urgencia que tengamos nosotros para sembrar. Vamos a subir para que vean entonces qué es lo que tenemos acá. Nuevamente, para nosotros es importante el tema de la trazabilidad. Toda la información del tanque, ahí vemos el número de elote, el número de la hembra, cuándo se sembraron y cuál es la biomasa aproximadamente que hay en el tanque al día de hoy. Aquí tenemos el tanque, este es un tanque que tiene 100 toneladas y al parecer han sido recién alimentados, la alimentación es automática. Ahora vamos a ver el silo de alimentación y la computadora que obviamente los técnicos alimentaron con la información. Y pues nada, la entrada de agua es abierta, el recambio es un recambio de agua bastante fuerte, agua de mar 100%, vamos a llamarlos, ellos van a creer que es alimento y van a llegar muchos aquí. Estos animales pueden tener alrededor de 25 gramos más o menos. Ya ellos fueron vacunados por inmersión y cuando tienen un peso de aproximadamente 100 gramos se inyecta intraperitonealmente cada uno. La alimentación está completamente mecanizada, es automática. Obviamente, a pesar de que se hace con cálculos matemáticos y biológicos, pues la observación también en este tipo de explotación es muy importante y no deja de ser un factor al cual siempre atendemos. Estamos trabajando con animales y ninguna tabla del mundo te va a decir cuando el animal deja de comer o cuando el animal quiere más alimento. Eso solamente lo hace la observación. Los números son el tamaño de la partícula de alimento, es 6 milímetros, es 9 milímetros, depende del tamaño del pescado, entre más grande es, más grande es la partícula de alimento. El alimento está acá, la computadora se encuentra en la oficina, el técnico mete los datos en la computadora y automáticamente el servidor se manda la información y a la hora de alimentación destinada se abre el silo, esto que está aquí son unos blowers que mandan aire y envían entonces el alimento, la cantidad correspondiente al tanque que le corresponde a la hora que es. Cuando hay una baja de oxígeno, inmediatamente una válvula selenoide se abre, automáticamente inyecta oxígeno, pero al mismo tiempo el sistema le envía un mensaje de texto a nuestros operadores, le llega su correo electrónico, le llega su dispositivo móvil que el tanque 15 de la sala de nursery tiene un bajón de oxígeno. Entonces independientemente de que la válvula selenoide se abrió y mandó el oxígeno, la persona tiene que venir y monitorearlo. La toma de agua es una destreza de ingeniería aquí, como ustedes ven ese mar embravecido, nuestra toma de agua está 2 kilómetros mar adentro, es tubería de polipropileno de alta densidad de 18 pulgadas, dos tuberías en paralelo, ponemos un codo de 45 y ese codo de 45 se eleva hasta aproximadamente 13 metros, es decir que no toma agua del fondo 100% ni toma agua 100% de la superficie. Entonces impulsamos ese agua de los 2 kilómetros hasta este punto que está aquí, que es un decantador al que vamos a ver. El agua llega, esos son unos filtros rotatorios y el agua lo que hace es que se decanta, la arena o cualquier cosa se va al fondo, esta es un agua que está rebosando y del filtro rotatorio se va a estos grandes filtros que están acá, esos son unos, se le llama protein skimmer, esos son unos removedores de proteína, entonces pasa a estos removedores de proteína, esto es lo que simula, que le metemos aire desde el fondo y lo que pasa en una playa, cuando usted ve en una playa que hay esa burbuja, el sobrenadante es esa tierra, entonces nosotros simulamos lo mismo en estos protein skimmer que están aquí, se le saca el lodo y luego pasa a los filtros ultravioletas, una vez que pasan a los filtros ultravioletas, nosotros las distribuimos en las salas. Open Blue Sea Farms Open Blue Sea Farms limita el impacto de la piscicultura en el ecosistema local, mediante el uso de sistemas de contención cerrados para criar peces, estos sistemas utilizan una combinación de redes, pantallas y otras barreras para mantener a los peces separados del entorno oceánico circundante, lo que ayuda a minimizar el impacto en el ecosistema local, ya que es de ciclo cerrado. Este método permite que el pescado crezca de forma natural, lo que también mejora el sabor. Este es el área de reproductores, aquí es donde tenemos a nuestros machos y a nuestras hembras y se realiza el apareamiento. El apareamiento es muy sencillo, la hembra está más o menos ligada con el ciclo lunar en época de luna llena, la hembra empieza a hidratarse, es decir, su cavidad abdominal empieza a llenarse, a crecer el volumen, es obviamente porque hay un desarrollo de las ovas. Empieza un cortejo, los machos empiezan a perseguirla, tenemos una relación de dos machos por cada hembra en las piscinas. Hay ese cortejo, al haber ese cortejo, más o menos entre 6 y media, 7 de la noche, la hembra libera los huevos en el agua y los machos, por efecto de feromonas y todo esto, también hacen la liberación del esperma en el agua. Cuando eso ocurre, nosotros cerramos la llave de recambio, para permitir que el esperma se mezcle con el huevo. ¿Cómo nosotros recolectamos el huevo? Sencillo, el huevo flota en el agua, nosotros ponemos entonces una cánula a través de PVC, con una ranura, y como el huevo flota, va a ir con un patrón de circulación de agua del tanque, cae en la cánula y nosotros lo recogemos fuera del tanque. Esta es la base terrestre de Miramar, este es el punto de conexión entre la granja en mar abierto y la tierra. Cuando el pescado viene del laboratorio que ya visitamos, lo traemos con unas camabajas por la carretera, son 7 kilómetros, en una caja de transportadoras especiales y la traemos a esta instalación que está aquí. Esta instalación cuenta con un puerto, ¿verdad? Y el pescado, una vez llega a este puerto, regresa en forma de cosecha a los 7 meses con un peso aproximadamente de 4 kilos. Así que los invito a que pasemos. Esa es una pequeña red, que es una red nursery. Esa red nursery se pone porque el pescado que llega es bastante chico y la jaula es inmensa, entonces lo tenemos que contener hasta cierto tiempo, que él va creciendo y luego la liberamos en la jaula más grande. Entonces es una pequeña red que va dentro de la gran red. Ahora mismo estamos viendo mucha actividad aquí porque las embarcaciones tuvieron que regresarse ya que debido a las olas y a los embates está bastante dificultosa la operación. Entonces lo que están aprovechando ellos es hacer otras actividades para cerrar lo que es el día. La mayor parte de nuestras embarcaciones son embarcaciones que han sido reacondicionadas. Por ejemplo, esa es una barcaza de trabajo. Ese que está allá, la cobia azul, es una barcaza de alimentación, pero originalmente ese es un landing craft, una barcaza militar que se le compró al gobierno de los Estados Unidos y la transformamos entonces en una barcaza de alimentación. Como tú ves, ahí tiene cuatro silos. Esos silos se llenan con alimento. Ahora vamos a ver el alimento. El alimento viene en pacas de una tonelada y se llena previamente. Esta es la bodega de alimento. Nosotros utilizamos un alimento que es elaborado bajo extrusión. No se produce aquí en Panamá. Lo traemos desde Costa Rica. Lo movemos a través de carretera. Lo produce la compañía Biomar y ustedes ven cómo está empacado todo el alimento de forma ordenada, rotulada y tenemos alimento aproximadamente para una semana, semana y media en avance. O sea que nosotros tenemos que no cortar el flujo del alimento. El alimento es uno de los ítems más caros en este tipo de explotación. en cualquier explotación acuícola el alimento puede llevarse aproximadamente el 30% del presupuesto anual. Entonces el alimento hay que cuidarlo número uno por temas ambientales y segundo también por un tema económico. Este es un dado de 14 milímetros pero podemos llegar hasta 16 y hasta 18 milímetros. Pero este es un dado de aproximadamente 14 milímetros. Lo mismo básicamente de todo proteína, carbohidratos, grasas, minerales, remezclas, ya las proporciones y lo que se hace es la receta de la casa. Esta es una muestra. Nosotros de todos los baches guardamos una muestra por si le pasa algo al pescado allá afuera y el alimento puede estar contaminado con axaflantinas u otro tipo de hongos o resultante de cualquier hongo entonces el pescado se enferma nosotros podemos entonces establecer un reclamo con la casa productora. Estamos en la planta de proceso primario en la base de Miramar conmigo está la licenciada Geriet Pinilla quien es originaria aquí de Colón panameña y es nuestra gerente de planta. Geriet, cuéntanos qué haces tú aquí en esta planta de proceso cuál es la esencia y cuántas personas están bajo tu responsabilidad. Bueno, ante todo mucho gusto nosotros aquí en planta primaria nos encargamos básicamente de la limpieza interna y externa del pescado hacemos todas las desinfecciones necesarias para luego ser enviados a la planta secundaria de ganó bonito para hacerle entonces todo lo que es valor agregado es decir el pescado se cosecha un día como hoy y te lo traen aquí a la planta exacto me lo entregan y nosotros entonces acá toda la cosecha le hacemos la limpieza interna externa el pescado no viene entero con cabeza y vísceras y nosotros nos encargamos entonces de enviarlo sin cabeza sin vísceras sin escamas a ganó bonito entonces aquí básicamente preparas el pescado para que en la ciudad de Panamá se le haga el valor agregado exacto esa es la función de planta primaria preparar el pescado netamente eliminarle todo lo que son escamas cabezas vísceras riñones y luego entonces lo clasificamos según talla y peso para ser enviado entonces a ganó bonito nuestras jaulas son completamente submarinas es un poste para que se hagan una idea de 25 metros de alto el palo este poste que ustedes ven aquí es 25 metros de alto 25 metros de alto es un edificio de 8 pisos es un edificio pequeño pero en unas jaulas es grande y tiene un anillo alrededor que son 32 metros entonces vienen 12 líneas que se llaman spot lines que vienen al centro del anillo y luego bajan hacia acá la jaula es simétrica es como si fuera un rombo si nosotros pudiésemos contener el volumen que hay dentro de esa jaula no lo podemos contener porque ustedes pueden ver estos son redes para que el pescado se mantenga dentro una jaula de esas podría contener 6.400 toneladas de agua que es un mundo de agua Open Blue opera en armonía con un entorno natural lejos de aguas costeras abarrotadas y ecosistemas sensibles los sitios de Open Blue se eligen cuidadosamente para evitar el desplazamiento de otras especies marinas y se ha creado una zona protegida de no captura de 2.500 acres hogar únicamente de Open Blue cobia y especies marinas autóctonas la empresa tiene como objetivo desarrollar planes para que las futuras granjas acuícolas lo sigan y garanticen un suministro sostenible de alimentos para las generaciones futuras ¡Gracias!